¡Vayaquil, por siempre! ¡Vayaquil, vayaquil, vayaquil, vayaquil suyo! Tenemos la presencia del abogado Jaime Nabosa Adi, alcalde de la ciudad de Santiago de Guayaquil. ¡Vayaquil, vayaquil, 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 vaya ¡Gracias! Librémonos de los políticos que hablan y no hacen, de los funcionarios que no funcionan, de los jueces que condenan a las víctimas y de los maestros que enseñan a ignorar. Tenemos que ser audaces. Sin audacia no se gana ninguna batalla. No podemos tener miedo. Y a los que tienen miedo les recuerdo que del miedo nace el coraje y de la duda la certeza. Tenemos que ser ecuatorianos y guayaquileños, dignos, altivos, prósperos, positivos, iguales ante la oportunidad del desarrollo y ciudadanos abiertos al mundo. Tenemos que practicar una democracia total, una libertad verdadera, una economía social de mercado impregnada de justicia. Tenemos que cumplir con el mandamiento de los mandamientos, amar al prójimo como a nosotros mismos. Tenemos, tenemos con Silvio Rodríguez, otra vez, que darle la bienvenida a la esperanza, que venga la esperanza que pase por aquí, que venga la esperanza que venga para ti, que venga la esperanza de cualquier color amarilla, roja o negra, pero que venga con amor. Y tenemos que transformar la esperanza en fe, en fe en nosotros, en fe en un pueblo sin miseria, en fe en un pueblo con empleo, en fe de un guayaquil eterno, altivo, libre, autónomo, en fe en la unidad de un Ecuador que funcione. Viva Guayaquil, ciudad capitana, indispensable en la lucha para forjar una patria grande y justa al servicio y beneficio de todos los ecuatorianos, señoras y señores.